En la zona de la sierra, seguramente habrá visto esto muchas veces, pero aquí pues no es actual. Lo que ha ocurrido hace solamente unos instantes en nuestra capital, unos relámpagos. Miren esta nubosidad, reiteramos, ¿no? Si uno ve esta imagen en cualquier parte del mundo, pues me parecería normal esta nubosidad con estos relámpagos, ¿no? Acá en Lima, repetimos, es algo que no es habitual. Bueno, eso es una información del Cenami, todavía no se ha publicado nada al respecto. Sería muy raro, además, ver en algún pronóstico del Cenami este tipo de eventos, ¿verdad? No lo veo, por lo menos en las redes sociales, ¿no? Que es donde nosotros recogemos información de manera más inmediata, pero seguramente en breve se publicará y nosotros se la vamos a ir comentando. Sí. Bueno, lo que están, además, informando muchos usuarios de las redes sociales es esta sorpresa que está... Gracias a todos. Sí, hay un nuevo sonido fuerte y al menos en esta parte de nuestra capital, en las aves, se están empezando, pues... ...es que son los que saben de haber algún tipo de lluvia bastante fuerte en la sierra de Lima. Bueno, según lo que están observando es que ha ocurrido el fenómeno del relámpago, ¿no? El fenómeno de los rayos. Según el Cenami, estos... Estos rayos están ocurriendo en la zona de... Frente al mar. No estaban ocurriendo en la sierra. Fíjense acá... Que la densidad de relámpagos... A ver si observan... Ahí está. Se presentan frente al mar. Frente al Callao. Y se están acercando un poco a Lima. Fíjense, fíjense acá. Vamos a pausarlo. Este de las... 10 y 20, 10 y 10, 10 y 20. De los últimos minutos, 10 y 20. O sea, es más o menos... Ahí está. Frente al mar. Vamos a... Verlo en el... En el sistema de... A ver, vamos a ver en la región centro. Es algo inusual. Bien inusual aquí el... El fenómeno de los rayos en... Frente a la... A Lima. Y especialmente en un periodo no... Que no... No corresponde a un niño. Vamos a ver este... Este fenómeno de los rayos en Lima. Ese sí es... Muy inusual. Que corresponde a... Este fenómeno. A ver, ahí tenemos un problema con... 70, pero... Ahí está. A ver... Con respecto a esto de los rayos, ¿no? Esto es de los relámpagos. Porque... En sí, esto es algo muy inusual. Y tenemos algunas imágenes, ¿no? De... 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 De Lima. Esto es solamente unos momentos, ¿no es cierto? Pero... En este momento, sin caer de cerrar el apago... De repente nos pueden ayudar a confirmar esto en el... En el switcher para poder tener un... Un mejor panorama. ¿No es cierto? Que son imágenes de asistantes que estamos viendo en el momento... Que ha sido... Que ha sido captado por uno de nuestros televidentes... Ya que es el... El temor, el permiso... A los truenos, a los relámpagos... Y que origina que algunas personas se puedan alterar... Bueno, eso es este... Evidente, ¿no? Este... Hay una ciudad que no... Eh... Es costumbre... Observar, ver rayos, ¿no? Se está viendo... Evidentemente, porque además seguramente en breve ya sale... Creo que son imágenes pasadas... No son de Lima... Son... Son imágenes pasadas... El canal 2 está más... Más este... Atrasado... Bueno... Bueno, vamos a ver el tema del satélite... Porque creo que lo han colapsado la página del Cenami... Por eso no se ve el... Pero lo hemos visto... Lo que corresponde a la parte de... Eh... De la densidad de... De los rayos, ¿no? Hemos visto que está frente a las costas de... De Lima... Frente a las costas de Lima... No estamos viendo la densidad de rayos... V Hay oculpa... Vostadió, no estándar a las costas de Lima... No... Vostadió... No... Qué más ... Es... No... No... Vostadió, no... Vostadió... Vostadió... Bien, han observado algunos truenos de los lámpagos que se han visto, acá está, es la tormenta que está generando estos rayos y se está moviendo hacia el sureste, perdón, claro, hacia el sureste que es más o menos esta dirección. Todavía no tenemos más. Sonido bastante fuerte que indica que no estaría tan lejos esta tormenta que está pasando muy cerca a la capital. Vamos a estar, por supuesto, cubriendo esta información, viendo a dónde es el centro de esta tormenta que se está desarrollando y que se puede ver desde Lima. Hay muchos reportes que indican que podría haber sucedido, se estaría dando en el Callao o en Ventanilla. Es impresionante esta imagen, ha sido captada por nuestra cámara, la que tenemos en la antena más alta de aquí, de Canal N. Efectivamente, a ver, sí es este, ¿no? 6 y 6, ya esto ya viene ocurriendo desde aproximadamente una hora, desde las 6 de la mañana. Así que eso sería gran parte, ¿no? De lo que se ha estado reportando, ¿no? En la capital, en la ciudad de Lima, Perú, y en el puerto del Callao. Exactamente en los distritos de Ventanillas, Comas, todo el sector de Lima y Lima Este. A ver, vamos a ver el pronóstico del Cenami, a ver, con respecto a, a ver, con respecto a, el tema del A, a ver, vamos a buscar la ciudad. Callao no lo representa, pero sí, Lima Oeste. Bueno, acá no tenemos hilo cubierto y brilla sola por la tarde. Vale, lo que quería ver es la imagen de satelital, pero está colapsada la página. Acá tenemos este, lo que es acá, ajá, exactamente. Este es el, el, ajá, ahí está, ahí podemos ver, mire, fíjense, 11, perdón, este sería hora 8, 6, 6 de la mañana con 10 minutos. Perdón, 7, no, este es 6 de la mañana. Pero ese es el, a ver, mañana está viéndose que, este es el ácido de Lima, y Puerto del Callao, está con una tormenta. Es por eso que se ha visto esto de, de los rayos. Acá está, a ver, vamos a ver, Lichmapper, pero de la zona sur. Y bueno, esto sería, por lo menos, la gran parte, ¿no?, de lo que se ha estado reportando. No hay más. Eh, no, 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 ni más, eh, ni más reportes. Bueno, por lo menos, este, la que, que eso parte de, eh, de la lluvia. Pero, ya, esto sería todo. Y, bueno, recordemos que, eh, la, en los rayos no deben estar, a ver, este, no deben estar, ¿no?, eh, sujetando objetos metálicos, ¿no? Y, eh, recordad siempre, ¿no?, que, eh, estos fenómenos, eh, inusuales, ¿no?, en la ciudad de Lima, eh, hay que tenerle, eh, mucho cuidado y registrarlos, ¿no? Eh, tener cuidado, nomás, eh, no estar subiendo los techos, de repente pueden caerle uno. Y cuidarse siempre, ¿no? Ah, bueno, esto sería todo, pues, respecto a los rayos. Y estaríamos, eh, con, eh, eh, anunciando, ¿no?, eh, publicando un video sobre el, exactamente más, con más detalles de este fenómeno. Bueno, eso sería todo por hoy, eh, muchas gracias y hasta la próxima.